Ahora sí mi gente, el momento que tantos, muchos esperaban, yo he visto muchos comentarios hoy día de retos, pero he elegido creo que 4 o 5, no me acuerdo, que cumplen las condiciones que he puesto, que es máximo, máximo recuerden, máximo 9, solo he puesto 1 creo que no cumplen las condiciones, que de máximo no hay, máximo 15, o sea, haces un tiro de máximo 15, eligiendo máximo 15 frutas o poniéndole por 10 a 1 y que diga por 9 a 1, por 6 a otra, sí, pero bueno, el primero con el que vamos a empezar es María José, una manzana, dos cocos y un bar, primer reto, de parte de María José, nada, segundo reto de parte de Fabián Vargas, todo por 2, ahí estamos, bueno, eran 4 nomás, Pero, uy, me encontré una, metámosla Tercer reto, Basi, 64, 72, 5 cocos, 5 naranjas, 5 campanas, por 5 a las medianas, más rápido Y esto va así, vamos a ver, primer gran premiazo, un premiazo, una locura, le pagó por 15 Primer gran premiazo para los suscriptores, nada mal, nada mal, 75 van ganando hasta ahorita, ya mismo juego yo, tranquilos, no se me apuren mi gente, que ya ahorita Vengo yo, yo sí la voy a dejar vacía, a ver, nada mal, Basi, pero ahora vamos con el reto de Gamer Tragamonedas, un bar, tres naranjas, este era lo único que se pasaba Un, a ver, tres cocos y tres campanas 7, 7 por 3 Por 9 la manzana, ah no, por, ah no, por 9 la manzana, sí, 9 manzana y 9 cerezas también Tres sandía Y tres estrellas Ay, 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 cuidado Se viene 18 Bueno En total es como que hayan ganado 18 a la maquinita Esto 77 Bueno, voy a poner primero 2 para Bar, para que haya sido 75 para ella, 75 para nosotros No, 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 no Qué locura Primera vez que me pasa esto en la vida Se lo juro, primera vez que me pasa esto No quería que salga Bar, o sea, literalmente aposté Bar para que, y eso es como que cuenta para ustedes O sea, me la han dejado prácticamente imposible 175, no, 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 no Está casi imposible ya No sé, mi gente Ya me da cosita 16, uy, no, no Y es como que cuenta para ustedes, porque esos dos serían para ustedes No Empecemos con Cereza A punto de Cereza voy a ganarlo A ver Sigamos avanzando Sigamos avanzando Ahorita estoy como calentándola por allá Y es mi tenisle con todo Ok Me parece bien No Dale otra vez Dale otra vez, dale otra vez Cuando no quiero que salga Bar, sale Bar Pero bueno, igual, igual, igual Nada mal, nada mal Monedita para mí A ver Hasta que esté en 70 Vamos O no sé si retirarme Ya la veo imposible, sinceramente Sinceramente como que la veo ahí Pero no me va a rendir Después de este tiro Ya empiezan los tiros en serio Los que me pueden hacer ganar de verdad Empezamos Un tiro de 6, tranquilito Para ganar 20 Hágale A ver, a ver, a ver Si voy hasta los 50 No me ha pasado ningún premio grande Yo creo que me retiro Es que está difícil A ver ahí Cuidado Se viene Bien, 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 bien Ahí sí Ya con los 75 que empezamos A ver ahí Puede ser, puede ser, puede ser Bien, bien, bien Y aquí hay que arriesgar No Bien, 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 bien Ahí sí Ahí sí Estaba asustando ya Aquí hay que arriesgar Porque tengo que entregarle 100 125 monedas Si este tiro no sale Me retiro Sinceramente Si no sale En esta, esta o esta Si sale cereza O algo por el estilo Lo doblamos Y no nos sale bien Me retiro aquí, mi gente Sinceramente Me declaro Perdedor del día de hoy Por lo menos Me voy con 75 de ganancia Que no está nada mal Y bueno Muy buenos retos El día de hoy, mi gente Muchas gracias por ayudarme a ganar Y Bien merecida la tienda Bien ahí Ganaron hoy día ustedes La anterior vez gané yo Así que estamos uno a uno Quién sabe que pase mañana Así que espero que les haya gustado No olviden darle like No olviden suscribirse No se olviden de dejar sus comentarios Pero con los retos Como les digo, mi gente No pongan retos de todo por nueve Todo por cinco Todo por siete Porque no lo voy a hacer, mi gente Hasta la próxima, amigos Chao, chao, pilas